Muy buenas a todos gordanes, soy TheWalletGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2, donde en el vídeo de hoy os traigo una pequeña guía para explicaros cómo continuar con el paso de testamento de Kaide, la aventura excepcional Leaz de Picas, en la que os pide encontrar varios alijos secretos personales de Kaide por todo el sistema solar, uno en Io, otro en Nessus, otro en Costa Enredada y otro en la Zona Muerta Europea, y los vais a ver en ese mismo orden de fondo ya en pantalla. Va a ser rapidito el vídeo, sencillo, es algo que muchísima gente me estaba pidiendo, es decir, la aventura es larga pero en sí no es complicada, es solo este paso que es algo tedioso, si os fijáis por cierto a la hora de ir a recoger los cofres, los alijos, veréis que hay una especie de modificador o ventaja, lo que sea, algo que os marca abajo a la izquierda, que hay un alijo de Kaide cercano, así que eso os ayudará a localizarlos incluso antes si es que estáis por ahí o os encontráis con cualquiera. Y bueno, aquí de fondo ya los tendréis todos, así que espero que os sea de ayuda y volveremos a hablar ahora al final del vídeo. ¡Gracias! 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 Si ya lo he subido hace unas horas, pues ya debe estar por ahí, así que echadle un vistazo si os interesa, también he subido otra par de reviews de Exóticos, un noticiario y yo que sé, hoy va a haber un montón de Destiny, en fin. Si no queréis perderos nada de eso, si estáis suscritos, espero que os haya gustado y espero veros en el próximo vídeo. ¡Adiós!